Vamos al altar, a dar a Dios, al que nos amó, al que nos salvó. No se acordará de nuestra maldad, grande superior, grande como el mar. Vamos al altar, a dar a Dios, al que nos amó, al que nos salvó. Quien busca la paz, la podrá encontrar, en torno al altar, junto a los demás. Vamos al altar, a dar a Dios, al que nos amó, al que nos salvó. Él siempre estará, en su pueblo fiel, que su voz llamó, y su consagra. Vamos al altar, a dar a Dios, al que nos amó, al que nos salvó. Amén.